El bloque claramente estaba más cómodo, más irónico. Y Scioli lo que me parece es que cuando insisten en decir yo no me hago cargo de este gobierno, yo no me hago cargo de este gobierno, tampoco le está hablando afuera, perdió la oportunidad de hablarle al no convencido. Ari, por favor. Bueno, hay que ver primero cómo va a tomar también el kirchnerista fanático que Scioli se le separase de lo que ha hecho el gobierno, porque él también tiene que retener ese voto. Pero, a ver, para mí, ¿soy yo el único que veo ganador a Macri o no? No, no, no. Pero vamos a suponer, vamos a suponer, aunque no le guste la comparación, yo la tengo que usar. En términos pugilísticos, que no haya habido un ganador. Scioli no ganó por knockout y se supone que esta noche tenía que dar el golpe porque las encuestas están 6, 7, 8 puntos atrás. De modo que si esta noche era una noche para aprovechar, da la situación que Scioli no la aprovechó. Aunque no haya sido derrotado, el empate o el supuesto empate no transformó la realidad. Y hoy por hoy, presuntamente, Macri está adelante. O sea que Scioli tenía que haber pegado eso al paso. En mi opinión, no lo digo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá al lado? A ver, ¿me pueden contar un poco? Sí, hola. Hola, Javier Mosso. ¿Cómo estás? Bien. Está saliendo Fernando Espinoza en este momento. A ver, lo ponemos el micrófono. Intendente de la Matanza todavía. Intendente de la Matanza, exactamente. Sí, totalmente positivo. Creo que claramente Daniel Scioli ganó el debate lejos. Y lo más importante, se mostraron dos argentinas distintas. Una, la Argentina del ajuste, la Argentina de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el pagarle a los fondos buitres como sea, el argentino de Mauricio Macri. Y otra Argentina, la Argentina de un Estado fuerte, de defender la economía de los trabajadores, de los jubilados, defender la economía de las pequeñas y medianas empresas, del campo. Espinoza, ¿cree que este debate va a servir para que la gente aquel que todavía no tiene decidido el voto? Bueno, déjame volver acá. Sí, Luis, hace un caso esto acá. Sí, sí, sí. Vamos a esperar a ver con los candidatos. Cuando nos ordenemos. Cuando esté Macri por ahí, decime que yo salgo del estudio que montamos acá en la Facultad de Derecho y voy a ver si lo puedo entrevistar, ¿eh? Que es lo que corresponde como penalista. ¿Sioli ya se fue? ¿Sioli ya se fue? No. ¿Se fue Sioli? ¿Cómo? ¿Confirmado que se fue Sioli? Ah, bueno. Tratemos de confirmar, por favor. A ver. Macri dijo que le iba a pagar los fondos buitres, que hay que pagarlo urgente, ¿sí o no? No, pero de vuelta, estas son las cosas de sacar del contexto. Por eso Mauricio decía, la lógica de 678, de sacar frases, que podríamos haber sacado la frase de Sioli defendiendo las privatizaciones, el ultra menemista. Pues no lo hacemos porque no creemos que ese sea el debate. Ahí discrepo un poco, María, en términos de que nosotros creemos que el debate, planteamos claramente al principio nuestra mirada sobre este discurso un poco mentiroso y autista de Sioli, y después dedicamos el tiempo a poder hablarlo a los argentinos. Nosotros creemos que estar todo el tiempo en una confrontación, a veces es una contradicción con la demanda de calidad del debate que se plantea. Estamos a partir de ahí, nosotros creíamos que era muy importante, y Mauricio lo planteó así, dejar claro lo que él creía que era un discurso que era de mentira, y también muy conservadora esta idea de que solo ellos que han hecho los problemas en la Argentina, solo ellos lo pueden resolver. Nosotros creemos que en la Argentina puede haber alternancia, y tampoco hemos planteado que Sioli sea un peligro para la humanidad. No entendemos por qué ese discurso con Macri, porque creemos que eso en todo caso es un recurso de ya agotado la posibilidad de hacer propuestas. ¿Pudo haber convencido algún indeciso este debate, María? No, es que yo creo que, me preguntaba con la estrategia de Sioli, esto de decir, estás debatiendo con el gobierno que viene, esto termina el 10 de diciembre, puede ser interpretado un poco como decía Ari, me desentiendo, pero también lo que le impedía a Sioli es hacer un diagnóstico de los problemas que hereda, porque tampoco es que se puso a discutir lo que este gobierno le deja. Entonces hizo como que intentó hacer un borrón en lo bueno y en lo malo, en lo que es que puede considerar bueno o malo. Claramente Sioli defendía lo del gobierno, lo que consideraba defendible, entre otras cosas lo que el gobierno hizo con YPF. Miremos otro tramo del debate. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee, porque es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso lo que estuve diciendo de manera...